Ahora va el reporte del clima. En Bogotá, Vanessa. En Bogotá hoy hay lluvia, la temperatura máxima será de 18 grados centígrados, la mínima de 7. En Medellín también se esperan lluvias con tormentas eléctricas, con temperatura máxima de 23 grados, mínima de 14. En Cali, mi ciudad, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura máxima para hoy será de 26 grados centígrados, la mínima de 18. Y en Barranquilla se espera cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 31 grados, mínima de 24. En Cartagena, el cielo también está parcialmente nublado, como en Cali, la máxima de 31, la mínima de 26 para hoy. Ojo, cocuteños, que va a llover en la capital de Norte de Santander, se esperan también tormentas eléctricas, temperatura máxima 32 grados, mínima de 23. En Bucaramanga, la máxima de hoy será de 28 grados centígrados, la mínima de 20. Y en la capital musical de Colombia, en Ibagué, se esperan lluvias con tormentas eléctricas, temperatura máxima 33 grados, mínima 23. Son las 7 y 28 de la mañana, para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, arroba Canal Clima.